Bueno, bienvenidos a Sunchales, 35 años no es poco, un largo camino de recorrido. 36, 36 años no es poco, un largo camino de recorrido. Mirá nuestras caras y te das cuenta. Y una vez más en Sunchales, Chino. ¿Qué se siente cada vez que llegas a nuestra ciudad, pisar el escenario del set de Atilra? ¿Cómo te recibe la gente y este recorrido que vienen realizando por el interior? Bueno, es magnífico volver a la ciudad, con Midachi fundamentalmente, porque hemos tenido algunas primeras actuaciones acá en el Club Libertad y en Unión, cuando realmente no teníamos nada y nos encontramos con uno de los mejores teatros que hay en el país. Fundamentalmente porque aquí en Atilra, bueno, se cumplen sueños muy importantes en esta institución. Dentro de ello tiene que ver con el teatro, tiene que ver con el arte. Y nosotros, imagínate, estamos realmente agradecidos de estar en un espacio así, que tiene todas las condiciones necesarias y muchas más para hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, me siento orgulloso de que esto ocurra acá en mi ciudad, que puedan venir muchos artistas. Y nosotros festejando estos 35 años, ya 36, significa que sobrevivimos a muchas cosas. A los asados estamos sobreviviendo. Y bueno, la gente va a ver un espectáculo muy divertido, la van a pasar los bárbaros, ya llevamos más de 300 funciones, 400 totales. Sí, esperemos que termine el show, Chino, para que la gente lo comente. Bueno, hasta ahora no falla nunca. Hasta ahora no ha fallado nada. Pero bueno, lindo, lindo, lindo. Estoy feliz. Hemos compartido algunas cositas que no las podía hacer con el trío, estar en el campo, comer un asado, estar un poquito más relajado. Hicimos centro acá en Sunchale y fuimos a Morteros, a Ceres. Y bueno, esta noche terminamos y seguimos en la gira. ¿Con qué personajes nos vamos a encontrar? Dale. Básicamente este espectáculo tiene todos los personajes viejos de siempre, los clásicos, y algunos modernos que va a ser una sorpresa. Sobre todo porque la gente no va a identificar quiénes son porque lo hacemos muy mal. Nada, básicamente el espectáculo de Mirachi es lo que la gente conoce de Mirachi, que es un humor fácil, un humor popular, un humor que entiende todo el mundo. Y después vamos buscando excusas para hacer reír y hacer algún personaje que salga más o menos. Sin embargo hay gente que los vuelve a ver es porque no lo entienden. No, no, no vuelven a ver porque es garantía de risa. ¿De qué medio sos vos? Yo de TV4. TV4, muy bien, ahí está. Es garantía de risa y hemos hecho reír durante tres generaciones de Argentina. ¿Crees cómo le cambió el... enseguida te cambiaste? No, estaba perdiendo un color uno a cero hasta que lo parió y entonces no es poca cosa. El chino está feliz de estar en Sunchale, le cambia la cara. El chino está en Sunchale, nos agasajó, está gastando plata. Nunca lo vimos gastar tanta plata como este fin de semana en Sunchale. Sí, que también es rápido este fin de semana. Yo también compré en el vivero acá en la ruta, me fui al vivero hoy del centro, acá. Yo no compré nada, los recuerdos los llevo en el corazón. A Daddy para sacarle una moneda van a tener que abrirlo con una cuchilla. Pero... Hablaban de hacer reír a la gente, ¿no? Me parece que está bueno en esta época, que está faltando, ¿no? Eso me parece un poco en la sociedad. E irse un poco más, disfrutar un poco más, ¿no? Porque se viven tiempos difíciles. Yo sé que siempre nos hacen ese... Digo, me acuerdo, en 36 años me lo hicieron. En el 88, en el plan Primavera, el plan Surruy, no sé si usted se acuerda. En el efecto tequila, donde hemos atravesado por crisis muy parecidas a 2001, ni hablar. Nos pagaban con licuadora. Entonces siempre nos hacían eso. Es difícil hacer reír en un momento. Para nosotros siempre fue como normal, porque la gente sabe qué es lo que viene a ver. Y para nosotros no son ni desafíos. Son momentos que nosotros... Mirá, yo siempre digo, el aplauso más fuerte, lo vas a ver esta noche, es cuando aparecemos. Y todavía no hicimos ningún chiste. Quiere decir que la gente celebra que nosotros volvamos a estar juntos. Porque hemos formado parte de la historia de todos los argentinos. De vos, cuando eras chico, de tu viejo, que a lo mejor ya no está, y que alguna vez nos vio. De los videos de Midachi, y de tantas historias que hemos hecho en 36 años. En esa celebración que me imagino que hace la gente, también está bueno, conociendo políticamente, ¿no? Sobre todo Miguel y vos, que se puedan encontrar, ¿no? Que pueden convivir tranquilamente, opinando de distintas formas, ¿no? Sí, la verdad que nosotros en ese sentido nunca hemos tenido... Recién estábamos con el Oreja Fernández, que es diputado del PRO, y estábamos mirando, y agarró y se puso a mirar el partido de Colón. Y le digo, no me lechucíes, le digo, no me pongás al partido. Y me dice, nosotros que no tenemos grieta con esto. No, le digo, nuestra verdadera grieta es Colón y Unión. El PRO y el peronismo no es grieta. Bueno, Miguel, ¿cuál es la fórmula para que hayan estado separados casi 7 años, vuelvan al escenario y la gente los aplaude de pie? Nosotros tenemos que estar presos, mi amor. Nosotros... La gente pues todavía no se dio cuenta. Nosotros tenemos que estar en colonda. La fórmula es muy simple. He apasionado por lo que hacemos. Nos divertimos nosotros. El día que no nos hagamos reír nosotros ahí arriba, creo que también desaparecería Midachi. Y después encontramos un nicho ahí donde poder... A un pequeño camino donde hemos provocado la carcajada, la risa, el aplauso. Somos populares. El humor popular tiene que ver mucho con el pueblo, ¿no? Lo dice la palabra. Un humor directo. No hay que analizar mucho. Pero le hemos puesto unas ganas al corazón. Hemos puesto en 36 años. Calcular que hemos hecho millones de kilómetros en auto, en camioneta, en combi, en aviones. Seguimos recorriendo el país. La gente valora también que vayas a cada localidad, que hagas el esfuerzo que hacemos. Estamos más grandes. No somos los dos profes que estudiamos en Santa Fe, que nos recibimos hace 36 años atrás. Estamos grandes. Ahí me duele la rodilla, me duele los hombros, me duele el cuello, me duele la espalda. Yo tendría que más quedarme acá en el sanatorio. Se tendría que quedar ahí en el centro de rehabilitación que hizo Tina. Ahí se tendría que quedar directamente ahí. Yo tendría que estar hoy en el centro de rehabilitación y no acá. Pero tengo que estar acá. ¿Por qué? Porque ellos dos me necesitan. Si no, no serían el trío. Pero yo voy a andar rengueando. Hoy voy a zafar como pueda, ¿no? Y los personajes, todos cojo. Esa es nuestra fórmula. No te pongas colorada. Fue una palabra que se usa. Hay mucho dinero puesto en la producción. No. 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 Después te das cuenta que esa es nuestra fórmula. La que ha entarado, mira el televisor, pelotudo. Mirále a ella que te está hablando. No, no. Yo estoy en todo lado. Le preguntás, vos estás mirando con él. Sacale el televisor. Bueno, hay mucho dinero invertido en producción, en sonido, en vestuario, en buscar coreografías, bailes, siempre tratar de sacarle o dar una vuelta de rosca para que su show sean todos los años algo diferente. Cuando empezamos este show en el 2017... Aclará que la rosca no aguanta más. Tanta vuelta a rosca. 2017 que... 2017 o 2016. 2017. 2017 empezamos en el ópera Mirá Chiquindo. Bueno. O sea que todos los días, cada vez que tenemos una conferencia, tenemos esta misma charla. Bueno, 17, 18, 19, termina ahora en el 20. Exactamente. Ah, en el verano va a terminar, en el 2020. Tres años. Cuando empezamos hicimos una preproducción, que es lo que va a ver la gente, y que muchas de las cosas están en la pantalla y tiene como un efecto de mapping, ¿no? De profundidad y en algunos casos sonido cuadrafónico, nada. Esa inversión nosotros últimamente la estamos haciendo porque estamos nosotros tres en este espectáculo, no tiene ninguna banda musical en vivo, tampoco tiene bailarina. Sí lo tiene la pantalla... Qué lástima. Y nos va, nos va acompañando, ya nos sacaron 50 en una. Daddy se... Cuando tuvimos bailarinas, Daddy se casó con una de las bailarinas. Imagínate si ponemos otra vez tres bailarinas, otra vez dejamos el 50, imagínate que otra vez, ya, más vale, compremos tres revólveres. Y nos mata, ¿entendés? Mónica es tu nombre, ¿no? Marina. Ah, Marina, no tiene nada que ver. Despejando los 72 años de vida. Así que no, sí, el espectáculo tiene toda esa... El chino sigue con Mirta, digo, para Sunchal y la zona. No, él fue el único que no perdió nada, la tiene acá en la choza que tiene acá cerca. Pero, ¿qué le van a faltar en cualquier momento? Vamos, si querés. Y ya le hablamos de la familia. ¿La familia es parte de todo esto? No. Bueno, hasta el año pasado estuvo de asistente nuestro, inclusive está el hijo de Adi, Bruno. Lo rajamos porque estaba todo el día volviendo con el teléfono. Está toda la familia. En algunos casos podemos compartir, ahora él se está dedicando un poco más a la música, bueno, no tiene ganas de trabajar. Gran cantautor. Muy cantautor. Le tiramos una pala un día y salió, se fue del teatro. Aquel también es cantautor, el tuyo. Son todos grandes cantautores los hijos nuestros. No labura ninguno. Y la familia, imaginate que en 35 años... Años, años.